Bueno, pues buenas tardes. Si les parece, vamos a hacer un breve acto de clausura para dar por finalizado este segundo foro editorial de estudios hispanos, hispánicos y americanistas. En primer lugar, tiene la palabra la representante del Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. ¿Me oyen, no? Sí. Estaba previsto que asistiera nuestro director académico, Francisco Moreno. En la ocasión anterior en Castellón estuvo también el director de Alcalá, Jesús Jiménez. Bueno, pues en esta ocasión, pues si era imposible desplazarse, y bueno, como yo venía a presentar esta ponencia, pues me pidieron que estuviera presente en la clausura. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por organizar estas sesiones, creo que han sido de mucho interés. Y bueno, quizá lo hemos detectado al final de esta última sesión es la falta de tiempo, pero bueno, así queda pendiente para el futuro poder intercambiar nuestras visiones desde diferentes continentes, en este caso sobre el hispanismo y sobre el tema editorial. Quería agradecer también a Amabo Bocanegra todo el trabajo que ha realizado, porque realmente, bueno, hemos estado también atendidos, y lo mismo para Lucía Casajos, que está ahí sentada. Muchas gracias a todos y, bueno, enhorabuena por el éxito de las jornadas. Gracias, Inmaculada. Tiene la palabra la directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Pues muchas gracias. Bueno, llegaba esta hora y el final. Creo que es momento de rememorar y de poner en valor lo acontecido. Quiero agradecer a todos los participantes, conferenciantes, comunicantes, ponentes de mesas redondas, público oyente, por su asistencia y su actividad en todos los debates solicitados tras cada intervención. Agradezco especialmente a todos aquellos que han viajado desde lugares muy distantes en el globo y les agradezco enormemente el esfuerzo. Me consta que casi obligándose a hacerse hueco en sus agendas, y por eso va mi doble agradecimiento. Este foro ha sido un punto de encuentro para investigadores y académicos en muy diversas áreas. Áreas de historia, de lengua, de literatura, de política, de cultura, de comunicación. Todos ellos con el punto común, el punto de encuentro de la edición en el mundo hispánico, su historia y sus desafíos. No sé si el póster elegido, la ilustración elegida por el póster, bueno, yo creo que sí ha quedado bien plasmado lo que la edición en el mundo hispánico significa. Porque sí me he elegido estas dos pilas de libros verticales, separadas por una pila de libros horizontales que representa el océano Atlántico. El viajero mirando al infinito como expectante ante los retos a los que deba hacer frente la edición. Ya está, ya. Parece que ya. Vaya. Está cansado ya el micrófono tras estos tres días intensos. ¿Ya? Ahora parece que sí. Bueno, pues, como decía el viajero, mirando al infinito como expectante ante los retos a los que deba hacer frente la edición y los desafíos tales como la edición digital, materializados en dos libros electrónicos que aparecen en formato, en la pila de libros horizontal y a su mano derecha en la pila de libros verticales. El logo del segundo foro también ha querido dejar patente la unión entre los dos continentes. Una unión representada a modo de abrazo entre dos lemos de libros y un abrazo que se identifica con la verbulilla de la letra ñ. Los colores originales del logo también quieren ser, o han querido ser, hemos pretendido que sean identificativos de la hispanidad. Llegados a este punto, y para terminar, mi agradecimiento. Creo que este encuentro es buena prueba de que la unión hace la fuerza. Quiero agradecer a la Unión de Editoriales Universitarias, en la cabeza de su presidente, Francisco Fernández Beltrán, y, obviamente, especialmente a Lucía Casajús. Creo que nuestros buzones de correo electrónico, tanto como de entrada y de salida, nos van a echar de menos y se resentirán. Quiero agradecer al vicerrectorado de Proyección Social y Cultural por todo el apoyo recibido en los diferentes ámbitos, especialmente a Antonio González, a Adelaida, a Vicky y a Coral. También quiero agradecer al área de Archivo y Biblioteca por su excelente exposición y porque este foro ha servido de excursa para sacar a la luz, especialmente de nuestra comunidad universitaria, a la propia comunidad universitaria de la universidad, el magnífico legado editorial que tenemos guardado, parte de ese magnífico legado editorial que tenemos. También quiero agradecer a todas las entidades e instituciones que han colaborado, en mayor o menor medida, pero siempre de una forma desinteresada, echando una mano dentro de lo que su capacidad personal y su ámbito profesional le ha permitido. Mención especial sirve para el consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812. Y, por último, y sin duda lo más importante, al equipo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pequeño en número, pero grande en dedicación, en perseverancia, en paciencia, en eficacia, en trabajo de calidad y lo más grande, grande en humanidad. Muchas gracias a todos porque juntos lo hemos hecho todo posible. Muchas gracias, Ana. Y, bueno, yo por mi parte quisiera finalizar este encuentro con unas palabras de satisfacción. De satisfacción porque creo que los objetivos con los que arrancó el foro se han cumplido. Han sido tres días de intenso trabajo, tres días de conferencias, de exposiciones, de mesas redondas, de comunicaciones que continúan esta tarde, y que han tenido como finalidad, sobre todo, pues como en ese cartel, en ese dibujo al que hacía referencia antes la directora del Servicio de Publicaciones de Cádiz, poner en relación esas dos orillas separadas o unidas por el Atlántico y ponerlas en relación a través del conocimiento. Creo que en el ámbito de las ciencias humanas y sociales hemos creado ya un espacio para el debate intelectual, para el debate académico y para el debate científico, que en este segundo foro viene a consolidar ya el trabajo que se desarrolló en el primero en el 2010 y que seguro que tendrá continuidad en el 2012. Por tanto, creo que el objetivo de trabajar como editores, no solo dando a conocer el conocimiento, sino contribuyendo a su generación, contribuyendo a su selección y poniéndolo en valor, es decir, elevándolo sobre el conjunto del conocimiento que hay hoy en día, en abundancia, en Internet y en muchos espacios, y por tanto, haciéndolo destacable y haciéndolo evidente para su mejor conocimiento, creo que es un objetivo que se ha cumplido. Se ha cumplido también el objetivo de internacionalizar la edición española. En este encuentro han participado más de 40 comunicantes procedentes de países como España, Italia, Colombia, Argentina, México, Venezuela y Canadá. Creo que en la mesa que ha habido anteriormente se ha comentado el tema del inglés, se ha comentado la dificultad del español por convertirse en lengua científica. Yo creo que en la medida en que trabajemos por la vía de esa internacionalización, esa utopía será más fácil de alcanzar. Y yo, por último, quisiera tener unas palabras de agradecimiento a los participantes y también al comité científico. Los editores editamos libros de muchas materias y no podemos saber de todo. No podemos tener un conocimiento profundo de todo aquello de lo que editamos, pero tenemos la capacidad de saber rodearnos de gente que sí sabe, de gente que es capaz de discernir lo que es importante de lo que no. Y yo creo que el comité científico de las diversas áreas ha hecho un trabajo muy intenso de selección, de búsqueda de las mejores y de las mejores para que hoy hayan estado estos tres días con nosotros en Cádiz. Por tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento al comité científico. Y, por supuesto, mi reconocimiento y mi agradecimiento al Instituto Cervantes, que desde el primer foro estuvo con nosotros en esta apuesta por hacer llegar allá donde están todos sus centros, que son muchos, como hemos podido ver, el conocimiento de lo que se está investigando en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de la historia y de la cultura de España y de América. Y mi agradecimiento muy especial y muy sentido a la Universidad de Cádiz, en su directora del Servicio de Publicaciones, Ana Boca Negra, que se ha volcado, y esto no quisiera que lo tomaran como unas palabras protocolarias, sino realmente sentidas, se ha volcado con toda su pasión, con toda su profesionalidad, y realmente todo lo bien y muy bien que ha salido este foro ha sido gracias al empeño que ella y todo el personal que la acompaña, pues apuesto para que hayamos estado, no como en casa, sino mejor. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Y por mi parte, simplemente de anunciar que desde la UNE continuaremos con esta apuesta y que esperamos que podamos reencontrarnos todos en el tercer foro, en el 2014, y en ese tercer foro tengamos oportunidad de poder ver unas actas de este segundo foro, igual que pudimos verlo el miércoles con las del primero. Muchas gracias. A las cuatro, después de la pausa para comer, continuará la sesión de comunicaciones. Muchas gracias.